Muchas gracias, presidenta. Bueno, le puedo decir que intervenciones como la suya justifican sobradamente que se haya apoyado por parte de este grupo y de otros también la constitución de este tipo de comisión. Quiero decir, para la gente que no somos expertos o legos en la materia, es evidente que constituye un apoyo muy importante toda la labor que ustedes hacen y que generosamente comparten con nosotros en la medida en que nosotros podamos aprender en esa posición de escucha que ustedes nos reclamaban y que, desde luego, en nuestro grupo estamos dispuestos a adoptar en todo momento y concretar en medidas legislativas concretas. Desde ese ámbito de escucha, yo, vamos, de toda la intervención que tenía preparada directamente la paso aquí y vamos a intentar concretar cosas, bueno, pues que pueden ser interesantes en la labor que a nosotros nos atañe. Bueno, hemos hablado mucho y en términos políticos y muchas veces jurídicos se habla del interés superior del menor, que el interés superior del menor es un concepto, un principio informador, pero que muy pocas veces pasa al ámbito del derecho subjetivo, ¿no?, como tal de los menores. Le comento mi impresión, que no sé si es compartida y es una reflexión que me gustaría hacer con usted de hasta qué punto toda la situación actual ha pasado, como se suele decir, del niño en peligro al niño peligroso, ¿no? Es decir, cómo hemos ido deslizando su opinión sobre las políticas del Estado español, en este caso, a intervenir con los menores únicamente en el momento en que los menores empiezan a ser un problema. Es decir, invisibilizamos la situación de los menores como víctimas de la situación de crisis o de otra serie de situaciones que usted ha enumerado y que no voy a repetir violencia, maltrato, victimización, etcétera, y cómo intervenimos sobre ellos directamente solo cuando suponen un problema o aflora ese tipo de conducta que podemos llamar disruptiva, ¿no? Y hasta qué punto esas políticas de Estado, si son así, si nuestra percepción es adecuada, infringen o no esa situación de tener en cuenta en global el interés superior del menor. Y, en ese caso, ¿cuáles serían los mecanismos de garantías que podemos empezar a tener para los menores para que se observe ese interés superior? Garantías concretas, ¿no? ¿Cómo las podemos arbitrar? Y esto enlaza también con lo que usted hablaba de pacto de Estado. Sé que el término pacto de Estado es decir mucho y no decir nada. Es intentar un acuerdo amplio, como poco, que garantice la implementación de una serie de políticas o iniciativas, ¿no? Pero esas iniciativas pueden ser concretas ley a ley o un paquete directo de iniciativas. Me gustaría, en la medida de lo posible, que usted pudiera bajarnos un escalón más en ese pacto. Es decir, ¿en qué piensan ustedes que se podría concretar directamente? Y, para terminar ya con un tema, sería… Usted ha hablado de la participación de los menores. Esto enlaza con la escucha con la que empezaba mi intervención. Y, en concreto, mi pregunta sería qué mecanismos de participación ustedes pueden configurar con este tema y si tienen concretado alguno, ¿no? Porque estaría bien escuchar a los menores, pero esto siempre tiene que hacerse dentro de un marco concreto. Y, desde luego, también, si hay obligaciones legales, pues es la mejor garantía de que se pueda cumplir. Y reitero, pues el agradecimiento y, bueno, para cuando quieran. Gracias. Gracias. Gracias.